Hoy no se contó con la presencia de la defensa de los concejales, por lo tanto se considera que los procedimientos realizados el día de hoy están viciados de nulidad. Entonces estamos a la espera de ir a hacer una inspección, a seguir con las fechas que ya fueron programadas anteriormente. Fuimos informados que la reunión primero era en la finca del señor Julián Giraldo. ¿Por qué la oficina de la personalidad municipal? Porque se iba a tomar un testimonio del señor Julián Giraldo y luego ahora procedemos a hacer la inspección en la casa de él. ¿Esto no tiene que ver con un peritazgo sino con...? No señor, simplemente una inspección, no hay nada de perito. ¿Una inspección del sitio donde fue grabado el audio? Sí señor. ¿Qué quieren lograr con eso doctor? Pues en estos momentos sería abusar de mi poder, decirle a usted que quisiera lograr la procuradora con eso. Simplemente se le va a hacer una inspección al sitio y ya, no es más. O sea que la cita es por parte de la Procuraduría General. Sí, con una prueba que solicitó de oficio a la Procuraduría. ¿Usted viene en representación del señor alcalde? Sí señor, mi señor Hugo Randa de García. Doctor, ¿cuánto tiempo cree que se demore este proceso en el tiempo? No le sabría decir, hay factores que a veces se salen de las manos, por lo menos hoy no pudimos contar con la asistencia del doctor Corredor, que es el apoderado de los concejales, entonces decirle un tiempo sería delimitar funciones que no me corresponden. O sea que salimos en este momento hacia la finca del señor Julián Giraldo. Sí señor. ¿Ellos estaban citando los concejales y las personas? Claro, pero para ellos no es obligación asistir, simplemente con que asistamos nosotros, que somos la defensa de ellos, es suficiente. ¿Esto va a ser parte del material probatorio? Sí, debería ser parte, aunque se podría decir que se encontramos en una unidad porque no contamos con la defensa de los concejales, que no están aquí presentes hoy, y tampoco su defensa, entonces no sé cómo se va a tener en cuenta, cómo va a ser la Procuraduría para tener en cuenta estas diligencias realizadas el día de hoy. ¿Qué excusa presentó el apoderado de los concejales? Hasta ahora no ha presentado ninguna excusa.